Bueno, muy bien, 9 de la mañana, 54 minutos y es momento de tomar contacto con el móvil nuevamente con Magdalena Correa. Más temprano Magui se enfocaba en una problemática que tiene hoy arriba de la mesa secundaria con este paro de docentes a nivel de liceos. Ahora Magui va a enfocarse sobre una situación que se dio a nivel de primaria, a nivel de una escuela y adelante Magui con este tema, por favor. Hoy más temprano compañeros les decíamos que se generó una situación en un jardín de aquí de Montevideo, se viralizó un video de unos niños jugando, tal vez algo que llamó la atención de algunos adultos que filmaron esa situación y se ha viralizado en las últimas horas, nos ha llegado al programa, también muchos mensajes al respecto y esto queríamos que tuviera una mirada, un abordaje desde el punto de vista de la coordinación de escuelas disfrutables. Estamos con Ana Everett, a quien le agradecemos este contacto. Primero que nada, seguramente ya hay muchos televidentes que vieron ese video, nosotros preferimos no mostrarlo por una cuestión de cuidado hacia los niños, pero saber qué medidas se está tomando primaria al respecto, sabemos que hay un equipo que está allí, cómo se trabaja en ese tema y sobre todo si es normal este tipo de actitudes en niños tan chiquitos, tendrían 3, 4 años, tal vez 5, pero también se notaba que estaban en una actitud que ellos sabían que algo no estaban haciendo bien porque se escondían, iban, miraban. Sí, sin dudas. Nosotros desde el programa Escuela Disfrutables trabajamos con, por lo menos aclarar, que trabaja con trabajadores sociales y psicólogos, no sería la primera vez que nos encontramos con situaciones de estas, cuando se trata de niños pequeños que están en una edad de curiosidad sexual y se trata de intercambio entre ellos, en donde no hay orden de asimetría, es decir, que no sea un niño más grande con un niño más pequeño, con diferencia de edad, un niño de sexto con un niño de educación inicial, nos referimos a juegos sexuales infantiles y exploratorios, es decir, no tiene una connotación como le pudieran poner en las cabezas los adultos de la sexualidad adulta o adolescente, porque en realidad el video fue tomado por chicos adolescentes, ¿verdad? Son distintas formas de ver las expresiones de la sexualidad que tienen los niños en la infancia o los niños en determinadas edades, es decir, aquí habría que hacer, ya ahora, por supuesto, hay un equipo trabajando en la escuela, se van a trabajar con talleres, entre esos es un taller con padres, sin dudas, con quienes quieran participar, en donde se trabaja específicamente sobre la sexualidad de los niños, sobre la naturalidad que hay que tener y sobre las conversaciones específicas que hay que tener al respecto en cuanto a la curiosidad sexual, en cuanto a los riesgos, particularmente también de la curiosidad sexual, más allá de que sean niños, es decir, el video evidentemente no muestra agresión, están todos riéndose, están vestidos, es decir, no hay algo escandaloso que verdaderamente se esté viendo. Algo que seguramente llamó la atención, sobre todo, tal vez por cómo es el jardín o lo que se ve allí, que no es un maestro supervisándolos constantemente, sobre todo que se metieran a lugares, y que no hubiera un adulto, por lo menos, tal vez explicándole que ese juego tal vez no estaba del todo bien, ¿qué puede decir primaria al respecto? O sobre todo, ¿cómo se está abordando ese tema también? Sí, sin dudas que creo que en todas las escuelas se debe establecer un cuidado sobre los niños, en este caso no podemos decir que no hubiera una maestra, porque podrían estar saliendo todos recién al patio, es decir, es un video que como que parte de una situación muy particular y recortado. Pero pensando, por ejemplo, que uno, como padre en su casa, de repente dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, se está viralizando eso. Sí, bueno, ahí hay que tener dos consideraciones, vamos a hacer una al respecto a la escuela, que es cuando los niños salen, generalmente salen contentos al patio a jugar, salen todos juntos, es decir, esto acá lo que se ve un grupito de niños que salieron y se escondieron como en un recoveco, vamos a decir, de la escuela, y en unos segunditos, como que hubo un piquito, me parece, por lo que yo vi, y en realidad luego unos se tiran arriba de otros, no importando ni siquiera si uno es varón y otra es nena, es decir, en la concepción de los niños allí no, cuando hay un juego exploratorio y es un juego, esto no aparece específicamente establecido de parejitas, ¿no? Acá es eso, seguramente la maestra siempre es informada, es decir, sobre estas cuestiones, y luego se trabaja en clase, y el programa de educación inicial y primaria tiene en abordaje la educación sexual. Aún así, nosotros vamos como equipos a trabajar a la escuela cada vez que se nos avisan de situaciones de esto, para explicar, primeramente, que no es un juego condenatorio, que es un juego para trabajar, que no hay que desconocer el juego, que simplemente hay que trabajarlo, trabajarlo en la edad etaria, es decir, considerar la edad del niño y su madurez, ¿verdad? Ver que no hubiera habido una asimetría, particularmente por diferencias de edades, tal vez en un mismo grupo, pero no la hubo, es decir, entonces poder... Un abordaje del tema para que no sea algo condenatorio, como decía usted recién. Lo otro, ¿no representa que ellos estén manifestando algún tipo de abuso, los niños que sufren en sus hogares o en vínculos cercanos? No, es decir, hoy en día, ustedes saben que en una programación de televisión, en horario permitido para ver a los niños aparecen picos, aparecen un reggaetón, tiene movimientos pélvicos en zonas como Santa Catalina, que seguramente sean músicas que también se ven y se ven danzar, y no tiene por qué ser una réplica específica del hogar. De todas maneras, a nosotros nos da señales de que los niños están jugando con curiosidad a juegos sexuales. Esto no se desconoce. Por lo tanto, los trabajos de talleres que se implementan en la escuela es también en una búsqueda de cuál fue el interés, cuál fue el motivo, qué es exactamente lo que están explorando los niños, poder cuidarlos. Y también tener en cuenta que alguien lo filmó. Es decir, quien lo filmó seguramente es un adolescente que está viviendo la sexualidad desde otro punto de vista, y creo que con esos niños también hay que realizar un trabajo específico, porque quien le puso una idea o un contenido que tiene que ver con otro tipo de curiosidad sexual, que es una cabeza más madura, con ellos hay que trabajar el riesgo del manejo de las informaciones. Le agradecemos este contacto con Arriba Gente, seguramente estaremos atentos a lo que define Primaria. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Seguimos con ustedes. Gracias.